Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos aquí ya dos días antes de que, bueno casi tres días antes de que se acabe la incubación y vamos a ponerle de base, ¿no? Estaba averiguando cuando ya te falta dos a tres días ya no es bueno mover los huevos así que vamos a cambiarle rápidamente el giro automático, ¿no? Como ustedes saben esta incubadora viene con giro automático entonces tenemos que quitarlo estos de acá, igual que estos vienen aquí, ¿no? Así que rápidamente vamos a quitarlo y vamos a poner esto de base, ¿no? Ojalá que se logre ver, a ver, esperemos que sí, ahí están, si se puede ver aquí, ¿no amigos? Rápidamente con mucho cuidado vamos a sacar esto antes de que se enfríe, los huevos los vamos a sacar acá con mucho cuidado los huevitos este de acá necesito pintarle ya déjame guardar despacio los huevos y ya amigos ahora sí, esto quiero sacar rápidamente y ahora le voy a agregar un poco creo que hay suficiente agua y esto de acá esto de acá también tengo que agregarle esto es para que no ensucie, esto debe encajar perfectamente aquí, ¿ves? listo amigos, ahora sí vamos a poner los huevitos ya aquí para adelante no vamos a estar girando, ¿no? no vamos a estar girando esto y ya está amigos, fíjense ya están los huevos acá ¿por qué hemos hecho esto? pues amigos, es muy simple, ¿no? le hemos quitado las varillas esas varillas que ustedes ven, le hemos quitado debido a que esto es lo que permite que automáticamente volteen los huevos y ustedes saben que ya como faltan tres días nada más ya el pollito está formado ya no se le debe molestar al pollito más bien se le debería de echar esto este acá, ¿dónde está? esto, para que la cáscara esté más blanda y así los pollitos puedan picar fácilmente es por eso amigos, que es bastante recomendable que ya no le molesten cuando ya están del día 18 al día 17 ya no es bueno molestar a los huevos, ¿no? nada, nada que estén tranquilos y ya que por sí solos revienten ya que los pollitos ya están formados siendo así amigos mi persona va a calcular ahorita con este termómetro a cuántos grados está también se baja ya unos cuantos un poco de la temperatura se baja cuando ya faltan días para nacer, ¿no? así que amigos, suscríbanse y apóyennos con un anuncio ojalá que nazca alguno ¡Gracias!